When they begin I want to know if you still want me I want to start again When they begin They begin I want to know What was your life? I want to know I want to know If everything is forgotten If everything is forgotten To return I want to know 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 Who was going to know Who would you know Who would you know And when I am So, she would And, she would para volver a empezar. ¿Dónde llegué? ¿Dónde llegué? Quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final y seguro ya estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó él no da días para volver a empezar. Día a día te hacías querer un poco más quién me iba a decir que una vez te perdería. Y hoy al verme tan solo... ... ...